de hecho creo que se presenta el capítulo 4 no andy no no acuerdo muy bien es cuando roban igual lo voy a dejar de este lado pero vean amigos cuantos peluches salieron el día de hoy de garten of bamba tenemos muchos peluches yo creí la verdad que ya no va a salir ningún peluche porque estaban saliendo puros muñequitos pero en efecto chicos salieron peluches y mi favorito siempre fue este este me da mucho miedo aquí me da miedo pero aquí bebé no me da miedo vamos a dejar todos los peluches de este lado que son un montonal y vamos a abrir porque todavía faltan cosas no puedo creerlo chicos bastantes cosas diría yo por ejemplo tenemos este de aquí vamos a sacar todo esto que es todo esto esto o que o miren este es la primera vez que lo veo muñequito está muy genial amigos este no es de doors es una combinación de jumbo josh con doors es una combinación de jumbo josh y doors no sé amigos este siento que lo he visto en doors pero bueno a ver tenemos aquí otro naf naf pero vean este está en la posición donde está así no está muy genial este está bastante como colgado como colgado se ve bien raro no sé me da miedo pero amigos también salió este personaje de aquí que tampoco reconozco pero bueno hoy me están saliendo muchos personajes secretos no andy personajes raros a lo mejor o simplemente son morts que también aparecen en roblox porque también puede ser chicos a ver este es el sheriff otra vez y aquí tenemos amigos al caracol nuevamente que bueno viene desarmado tenemos que armarlo aquí va esto y sus ojitos van aquí listo amigos vean otra vez un montonal de personajes chicos hoy tenemos muchos muñecos eh me han salido muchísimo muchísimo muñecos y esto que no sé dónde va ah van el caracol para que prenda listo amigos tenemos un caracol el que prende está bastante genial chicos me gusta de verdad que han salido muchísimo muchísimo muñecos el día de hoy es creo la primer caja que me sale tanto muñeco verdad andy sí pero es que esta vez salieron bastantes peluches y están saliendo muchos muñecos me gusta chicos me está gustando muchísimo la caja vamos a continuar y miren más muñecos no puede ser vamos a abrirlo tenemos un sheriff morado jajaja tenemos a bambam que bueno que tenemos a bambam por fin tenemos un bambam aquí tenemos de nuevo al doble cara este hay no le entró el brazo el caracol otra vez y jumba josh wow amigos vean ya ni me caben tantos muñecos andy está increíble y este este de dónde es también es de doors creo no de dónde es este no sé de dónde es este personaje aquí está vean son muchos muñecos chicos demasiado muñecos y no no puede ser andy más muñecos oh my god chicos es que chicos me está sorprendiendo mucho esta caja porque están saliendo muchos muñecos vean chicos otro jumbo yo tenemos a bambalina a bambam obviamente a pilavir chicos aquí tenemos al capitán de nuevo y tenemos aquí la medusa pero es color rojo porque la medusa era naranja no es su primo es su primo es el primo de la medusa muy bien amigos vamos a continuar y ya no hay más muñeca pero todavía está esto qué es esto es de cumpleaños chicos miren aquí dice feliz cumpleaños y son los personajes de bambam a ver vamos a ver qué personajes salen aquí en esto de cumpleaños wow vienen tenemos muchos personajes tenemos muchos sopila birds aquí de diferentes formas what este es jumbo josh comiéndose a alguien que miedo amigos tenemos aquí el capitán tenemos un ban ban tenemos a un sheriff tenemos un caracolito miren chicos no no aquí está bambalina y otro jumbo josh y otro bambam tenemos muchos personajes bastante bastante padre con muchos personajes y el feliz cumpleaños oye anny pero no es mi cumpleaños lástima oye pero está bien porque puede que lo organizamos su fiesta a bambam bueno vamos a organizar una fiesta bambam chicos así que todos están invitados jajajaja hola amigos vamos a abrir también esto para ver qué es lo que trae y bueno amigos son las letras para escribir el feliz cumpleaños happy birthday pero quiero decirles algo miren esta es la h del happy y es jumbo josh pero miren tiene sangre ya viste andy tiene sangre esta es la a miren de happy y también tiene sangre este es el sheriff cual es la p la p es bambalina es bambalina cuando es maestra cuando es maestra que se enoja te acuerdas bueno no porque se le ponen los ojos rojos y tiene sangre aquí oh my god a ver happy y ahora sigue ah no falta otra p aquí está amigos aquí está la otra p este es bambam a ver luego sigue el birthday que es el feliz cumpleaños y que sigue birthday así que vamos a buscar las letras para ver cómo se ven porque nunca había visto letras como personalizadas así terroríficas para festejar un cumpleaños a ver la ve oh la ve sopi la ve pero está como gordito después sigue la i me imagino que esta es la medusa la i sigue la r la r donde está la r aquí está y es esta what quien es este es el capitán ah creo que si no pero el capitán no tiene cabello si no sé quién sea este chicos pero esta es la r esta es la h este si es el capitán porque mira tiene los colmillos hacia arriba pero es que recuerde que hay muchos capitán bueno a lo mejor este es otro si es cierto esta es la h primero va la t la t es nap nap aquí está y luego va la h la d es el caracol se llama sal y no algo así algo así pero miren tiene sangre y luego sigue la a que es o pila beer y tenemos dos ye porque tenemos dos ye porque tenemos dos ye aaaah porque happy me salte una letra jajaja me faltó la ye de happy y aquí está la ye de birthday así que chicos pero miren este se parece a blue de rainbow friends tiene babita ya dice de hecho se parece a green a green si cierto no se jajaja está bastante genial chicos y obviamente no podían faltar pues los globos verdad porque una fiesta sin globos pues no es una fiesta así que vamos a ver que personajes traen los globos a ver el globo verde trae un nap nap el globo rojo trae un bambán obviamente y el naranja que personaje crees que traiga a ver que personaje la medusa a ver la medusa a ver chicos en este momento todos ustedes pongan en los comentarios que personaje creen que traiga este globo a ver 5 segundos chicos para que le den like a este video y pongan en un comentario que personaje creen que traiga este globo de garten of bamba 1 5 4 3 2 1 0 el personaje es jumbo josh le atinaron amigos pongan en los comentarios si le atinaron al personaje miren amigos es jumbo josh muy bien amigos vamos a continuar abriendo y queda eeeeeee no podía faltar bambán en peluche así que oye cuantos bambán salieron Andy si salieron 5 haré un reto del siguiente video así que vamos a contarlos a ver aquí esta 1 aquí esta 2 3 y ya no salió otro aquí estan 2 chiquitos 4 y 5 jajajajaja no puede ser y si son 5 oh no puede ser que latinaste chicos miren 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 hay 5 bambán jajajajaja se fue muy raro si se fue muy raro chicos ahora tendré que hacer un reto en otro video vamos a ver esto chicos, ustedes en los comentarios pónganme que reto quieren que haga ¿dónde estás de acuerdo? yo gané muy bien, muy bien, chicos, si llegaste a este punto del video pongan en un comentario hashtag patofail, porque siempre pierdo y bueno amigos, todo esto es lo que vino en la nueva caja secreta y misteriosa de Gartelo Bambam, del capítulo número 4 oh my god chicos, son muchísimas cosas, muchísimos juguetes peluches y ver en allá están las dos playeras más épicas que me han salido en una caja misteriosa porque tienen muchísimos personajes chicos me encantaron esas playeras y bueno, son un montón de personajes chicos, tienen que dejarme en un comentario también, ¿qué fue lo que más les gustó? Andy, ¿a ti qué fue lo que más te gustó? el Bambam, ok chicos, a Andy le gustó mucho ese Bambam y también ese Nap Nap, a mí lo que más me gustó fue este Nap Nap bebé, está muy bonito pero bueno amigos, hasta aquí dejamos este video, realmente espero les haya gustado, si les gustó, ya saben que me pueden apoyar con su suculenta manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos, si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte porque hacemos videos todos los días muchísimas gracias por todo chicos, recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente game fail chao oh my god, muchas cosas Andy no, 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 Andy, Pato Andy, no, deja todo, Andy Andy, lo vas a tirar oh my god oh my god oh my god oh my god